Whis y los otros seres que son como él han sido un objeto de muchísimo misterio, especialmente porque son seres de un poder completamente devastador que no solamente rivaliza con el de los dioses de la destrucción, sino que además son bastante superiores a las mismas deidades de la creación. Sería el capítulo número 63 de la saga, que recién se ha estrenado hace algunas horas, quien habría revelado el secreto que tanto habíamos esperado por parte del maestro Akira Toriyama. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jalo na soda y disfruta del siguiente video. Seamos directos, el capítulo ha revelado la raza de Whis por palabras del Kaioshin del séptimo universo, y es que estas entidades de piel azul y cabello blanco se tratan de ángeles, aquellos seres divinos de la mitología que se creía eran entidades puras, hechas de energía y bondad. Por tanto, Whis, Vados y el resto de sus hermanos, los cuales en el manga dicen claramente que poseen un planeta propio, se encargan de enseñar y dominar a los dioses de la destrucción, y llevan consigo el título de ángeles, Tenshi en japonés, y todos ellos responden a uno todavía mayor en la jerarquía divina de Dragon Ball, quien es Daishinkan, el sumo sacerdote, quien está bajo órdenes directas de Zeno-sama. Un dato super interesante que revela Shin, es que de hecho los ángeles son en extremo poderosos, desgraciadamente no son capaces de hacer algo por sí solos, a menos que un dios de la destrucción, esté asignado y activo en su respectivo universo, por lo cual si un dios destructor muere, un Hakai Shin, hasta que no haya un reemplazo, los ángeles no podrán hacer absolutamente nada, lo cual explica el porqué de su inactividad en el futuro de Trunks, pues al haber asesinado a todos los dioses de la creación y de la destrucción, los ángeles han quedado desamparados sin poder hacer algo al respecto, limitándose a ser únicamente observadores. ¿Qué te pareció la revelación de la raza de Whis? ¿Crees que algún día veremos el planeta que el mismo Whis menciona en el manga? ¿Y de ser así, quiénes crees que sean los próximos ángeles o si estos se sustituyen con el pasar del tiempo? La verdad es que la raza de este que menciona ser una forma de vida conocida como Whis, que ahora sabemos que es un Tenshi, es bastante interesante y seguramente es una trama que nos gustaría explorar un poco más. Por favor suscríbete a mi canal, asegúrate de compartir el video, no te olvides de dejarme tu comentario con ideas interesantes sobre lo que estás pensando, siempre en el marco del respeto y de haber más novedades, yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida. ¡Kel Toki Tobashi de Hit! ¡Hasta la próxima!